Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Nos ponen a debatir una situación que realmente es vieja Es decir, el mundo podrá estar robotizado Si se quiere, 100% el proceso de trabajo Y los seres humanos, ¿qué vamos a hacer? Nada Entonces yo creo que la discusión está en la distribución De lo que se está generando como riqueza del trabajo Porque el sistema capitalista precisamente Suscite y vive de la explotación de la mano de obra De los bancos de obreros y obreras, trabajadores públicos y privados Que salen a diario a laborar en los distintos países Y en nuestra América ocurre igual El diagnóstico del director es claro El modelo es excluyente Creo que todos los dirigentes sindicales lo tenemos claro El modelo es excluyente No obstante, en el marco de la OIT Nos da a nosotros un parámetro Que como siempre lo hemos planteado en el escenario internacional Es una herramienta de lucha más que tenemos Los trabajadores En el marco del desarrollo de nuestra lucha Porque obviamente la OIT no va a venir a resolver los problemas Dentro de los países porque su constitución no se lo permite Manda en el mejor de los casos Y cuando es muy grave Misiones Pero nos corresponde a los sindicalistas Dentro de nuestros países Organizar a los trabajadores Concienciarlos y movilizarlos Para enfrentar sus problemas Para hacer valer precisamente Los convenios internacionales Que generalmente nuestros gobiernos violan De forma permanente y sistemática Y no solo los convenios de libertad sindical O de negociación colectiva Sino incluso los derechos humanos Ya lo decía un compañero Que me antecedía Que el asesinato es una constante En muchos de nuestros países de América Latina De dirigentes sindicales Entonces yo creo que esta herramienta Llamada OIT Nosotros tenemos que verla como lo que es Una herramienta tripartita En el que convergen Dos sectores que históricamente Es uno Porque la mayoría de los gobiernos Lo controlan los empresarios Yo creo que eso no es una sorpresa aquí Y cuando de alguna manera Los pueblos se levantan Y tratan de hacer gobierno Entonces También el gobierno mundial y global O el imperialismo Trata de evitar esa situación Y conocemos toda la tónica Que se debatió ayer en la mañana Entonces yo pienso Compañeros y compañeras Que al caso que se habla De la huelga Y el debate que hay en el seno de la OIT El derecho de huelga Y el derecho de sindicación No nacieron en ningún convenio Ni en ninguna ley De ninguno de nuestros países Nació primero el derecho Lo ejercieron los trabajadores Y después lo reguló el sistema Es decir, si nosotros estamos esperando Que el sistema nos regule La posibilidad real De ejercer derechos Fundamentales Entonces estaríamos A mi entender Equivocando nuestro camino Hay agendas internacionales Que los gobiernos Que los gobiernos se comprometan A cumplir Las 20 y 30 ¿Cuáles de esos objetivos Se van a lograr Con este informe Que se presenta En el mundo del trabajo En nuestra América? Es imposible llegar A esos desarrollos Salvo excepciones Como la que tiene El pueblo de Cuba A través de su dirección Y de su desarrollo Que ha garantizado Bienestar social A la mayoría de sus pobladores Con un bloqueo miserable Y aún así Se garantiza Seguridad social Trabajo Vivienda En condiciones difíciles Pero en nuestros países Pseudo-demócratas Y democráticos No se nos respeta Ni los derechos fundamentales No se nos respeta El derecho al trabajo No se nos respeta El derecho A salario digno A vida digna A salud pública A educación pública Cuando pasamos revista Del informe Que presenta el director Nos damos cuenta Que precisamente Todos esos indicadores Están al revés Entonces el gran debate Ahora es Bueno El mundo Y la nueva tecnología Se desarrolla Y el mundo del trabajo Va a cambiar Si va a cambiar Como efecto cambio Desde que se introdujo La máquina Pero hay que debatir Y discutir entonces El sentido correcto Del desarrollo humano Del bienestar humano De lo que muchas veces Escuché los tres discursos ayer Del director general Del representante nuestro Del representante de los empleadores De ellos Del director Del director Y del representante De los gobiernos Hablan de justicia social Justicia social Que no cumple Porque ellos ejercen Los gobiernos Justicia social Que hemos logrado Conquitar los obreros Sí En convenciones colectivas En huelgas En lucha Como ocurre hoy Con los hermanos Costarricenses Que están en una huelga Prolongada Producto de las medidas Más excluyentes Que está aplicando el gobierno Yo escuché el discurso Del ministro Después lo vi El panameño Y me preguntó ¿Cómo está el discurso? Yo bien Ahora falta ponerlo en práctica Se lo dije así Porque de discurso Y de documentos Y de estudio Todos tenemos Todos producen Pero la realidad marginal De los trabajadores La mayoría de la población Urbana Semiurbana Rural Es dramática Entonces corresponde Levantar nuestras banderas Compañeros De lucha De unidad De conceptualización Y de conquistar Las mayores conquistas Que nosotros tenemos Hoy Los trabajadores del mundo No nos las dieron Los convenios internacionales Nos los dieron La lucha en las calles Los muertos Los heridos Los presos Y este escenario Sirve para que Conceptualicemos Para que plantiemos Para que elaboremos Para que desarrollemos Conceptos Sí Pero eso está Vinculado íntimamente A la lucha Que nuestros pueblos Y nuestros compañeros Tienen que desarrollar En cada uno De nuestros países Y de la solidaridad Internacional Que podamos darnos Entre todos Entonces yo pienso Que en ese sentido En el tema Que nos ocupa Que es el informe Y los ejes temáticos Que se está discutiendo El diagnóstico El diagnóstico es bastante claro Hay una Una máxima En economía Que todos los estudios Incluyendo los padres Fundamentales De cada una De las teorías económicas Plantea La vida económica Rige La vida social Del hombre El neoliberalismo Está rigiendo Nuestras vidas Nos margina Nos excluye Nos empobrece Nos da salarios bajos No nos permite Ejercer nuestros derechos humanos Nuestros derechos sindicales Entonces yo creo Que en el marco De la conceptualización Tenemos planteamientos Hemos madurado Hemos desarrollado Pero esta es la combinación De esos planteamientos Con la lucha Que desarrollamos A diario En cada uno De nuestros países Así que Quería plantear Este elemento Porque este no es Un nuevo tema Es el tema Desde la introducción De la máquina Al proceso de trabajo Capitalista Y hoy A la tecnificación De ese mismo proceso Pero nosotros Tenemos que soñar Nosotros somos seres humanos Además producimos La riqueza del mundo Y si el mundo Se tecnifica Entonces significa Que debemos trabajar Menos horas A los seres humanos Pero que lo que se produce Debe distribuirse De forma Más equitativa Entre los seres humanos Si la humanidad Estaba viendo el informe Habla de producción En nuestra región La humanidad Ha producido Más alimentos Más tecnología Más desarrollo En los últimos 50 años Que en el resto De la vida humana Y las condiciones Materiales Cuáles son De la mayoría De la humanidad Entonces el debate Es sencillo Queremos tecnificación Si Queremos trabajar Menos Si Pero para que Para que lo que Hagamos trabajando Se distribuya Más equitativamente Y ese es el dilema De nosotros Y debemos llevarlo Con esa posición En función De levantar Nuestra bandera De lucha Y de la dignidad Humana Y del desarrollo Humano Que requerimos todos Quería hacer Ese comentario Compañeros A nombre De los trabajadores Panameños Y darle la bienvenida A ustedes Muchas gracias Frenadeso Noticias 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 Gracias.